Jornada de transición para el IBEX 35 que ha cerrado con unas pérdidas del 0,16% y ha perdido por poco el nivel de los 9.400 puntos. Lo más importante de esta jornada ha sido el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, sobre el Brexit. Así hay que destacar las fuertes subidas que ha sufrido la libra en su cambio con el euro y con el dólar. En este caso ha registrado la mayor ganancia diaria en la historia de la libra inglesa. May ha dicho que el Reino Unido abandonará el mercado único europeo pero ha añadido que cualquier decisión sobre el Brexit tendrá que ser aprobada primero por el Parlamento británico. De vuelta al mercado español, Banco Popular ha sido el que ha liderado las ganancias en el IBEX 35 con un avance de más del 6% después de la recomendación de Citi para comprar por 1,3 euros. IAG ha sido el segundo valor con mejor comportamiento del selectivo debido al impulso de la libra. Sin embargo, la mayoría de los valores del IBEX 35 han cerrado con caídas. Acerinox ha liderado estas pérdidas. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, apunta que la jornada de este martes carece de importancia y añade que parece que el IBEX 35 está esperando a que Wall Street abandone el lateral del último mes para seguirle. En otro orden de cosas, este martes ha comenzado el foro Davos en Suiza y en el apartado macro se ha publicado el IPC de Reino Unido que ha subido un 1,6%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.